¿Qué tal amigas y amigos de CNR Noticias? Muy buenas tardes, nos encontramos en la avenida Blancarte. Pues como ya es costumbre en este programa de bacheo que tiene el presidente municipal de Ensenada, pues simplemente llegan, cierran y pues se ponen a hacer su trabajo los chicos. ¿Qué pasa? Que pues bueno, la encargada de comunicación social del ayuntamiento, pues no le solicita a la constructora el bosquejo o el itinerario de las calles que van a pavimentar. Esto genera una desinformación y pues que la gente se quede inconforme porque como el gobierno municipal de Ensenada no informa qué calles van a cerrar, de qué horas a qué horas y qué días, pues la gente obviamente se molesta porque viene el florido, por ejemplo, y se encuentra con que, oh sorpresa, la calle está solamente de entrada, no hay salida porque están trabajando. Algunos de las personas que vienen de la calle Cuarta, pues pum, sorpresa, está cerrado. Y sí, están trabajando en los baches, pero aquí lo importante es que el gobierno municipal también tiene que informarle a la gente a qué horas, cuándo y qué calles va a cerrar. Porque de lo contrario se generan cuellos de botella, se generan inclusive, pues choques por la sorpresa a la hora de querer dar la vuelta y pues encontrarse con el cierre de la calle. Como le comento, esto es más que nada un problema desde allá arriba, desde comunicación social. Los jóvenes que están acá, siempre lo hemos dicho, pues están haciendo su trabajo bajo instrucciones y esto hay que señalarlo, bajo instrucciones de gente que parece ser, no está plenamente capacitada para hacer su trabajo. Escoge los días nublados o lluviosos para hacer lo que viene siendo la pavimentación o el parchado con asfalto, lo cual sabemos y lo hemos platicado con expertos en la materia y también con trabajadores. Los días nublados o con lluvia son los peores para poner parches de asfalto. Hacen que estas personas trabajen doble y hasta triple. Pero pues a los jefes no les importa porque los que ganan son ellos. Entre más veces tengan que echarle pavimento o asfalto a una calle, pues significan más contratos del ayuntamiento y pues más hinchados de sus bolsitas que a final de cuentas, pues imagínense, debe de existir obviamente una prueba de laboratorio en cada una de las calles que se parchan. Y como le he dicho anteriormente, la calidad de los materiales es responsabilidad del ayuntamiento y de la persona o del contratista, única y exclusivamente. Porque nos hemos topado gente que se la refresca a los muchachos que están trabajando. Ellos no tienen la culpa de nada. Ellos, al igual que usted, en su trabajo siguen órdenes. Los culpables o a los que se las debe de refrescar son a los jefes de ellos, no a los chicos. Estamos trabajando y, llevando la información a usted, recuerde que está cerrada la calle Blancarte, entre cuarta y quinta, o entre quinta y cuarta. Así que, solamente tránsito local, viniendo de la avenida Juárez o calle Quinta. De ahí en más, pues al momento no hay más que informarle. Ha estado muy tranquila la ciudad. Esperamos, de verdad, que siga así para no tener que llevar noticias funestas a usted. Por el momento, esa es la información para CNR Noticias, Tashiro Malekium.